¿Por qué? 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 Bueno, parece que el micro se oye, eso parece, vamos a ver. Bueno, pues nada, vamos a seguir donde lo dejamos ayer, tal cual. A ver, ¿y a dónde vamos hoy? Todo esto ya está despejado, vale, estoy por aquí, entraré por aquí, pues entonces, me iré a hacer estas de aquí, dejaré las de url para el final, sí, vale, pues mira, voy a hacer esta, sí, venga, vamos, lo más lejos posible. Bueno, voy a hacer esta, sí, venga, vamos a hacer este, sí, venga, vamos a hacer esto. ¡Suscríbete! 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 Un poco más... ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde sale ahora el teclado del mando? ¡Suscríbete! 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 ¿Pero por qué? ¿Qué paso con las teclas? Opciones. Opciones del juego. No, no, tengo que salir. ¡Ah, señora! A ver... ¿Cuánto les doy el pan? 0 a mano, el 0. La aceleración por nitroso el 1. ¿Y por qué me hace las dos cosas a la vez? No entiendo. A ver... A ver... Vale, frena en mano. Me frena. ¿Va a hacer freno en mano? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a esto ahora? No lo entiendo. ¡Ay madre! A ver... A ver... A ver si cambiando el mando de sitio... No, claro. Ahora... Ahora... Ahora el juego, obviamente, no quiere funcionar. Bueno... Pues nada... Os esperéis un momentillo. No... 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 Question круг. ¡Claro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a volver al asunto. A ver si ahora funciona. Me sigue pasando lo mismo. Le doy al botón del nitro y me hace el nitro y el freno de mano a la vez. La madre que lo he hecho. A ver. Menú principal. Controles. Subir marcha. Bajar marcha. Fromanol 0. Fromanol 1. Y nitroso el 0. A ver si así. Sí. Vale. Pues vamos a ver si esta vez las teclas no nos matan. Una mano. Litro. Bien. Eso es. Vale. Vale. Pues nada. Cambiando las teclas. Y ahora funciona. Bueno. Bien. Bueno. Gracias. Bueno. Número menos. Eso es. Queda bien. Vamos a hacer que lo venga. 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 Gracias. Gracias. Cogemos los dineritos... Y ahora vamos a la carrera. Gracias. Gracias. Tenemos un problema técnico. Tengo el cambio muy corto. Pues nada. Solución. Garaje. Aceptar. Test dinámico. Eh... no. Quiero los de aceleración. Vale. Reglaje. Se está puesto en velocidad punta. final de conducción para que todo vaya como quieres pero no te olvides de los puntos de cambio no entiendo está al máximo una cosa más extraña no entiendo no me fijé me distraje 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 Gracias por ver el video. 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 No lo entiendo. Oh... 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 Ahí te queda esa. Mále. 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 Gracias. 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 Bueno, pues empezaremos con las portaditas. Vamos con las portaditas. Vamos con las portaditas. Toma, precioso. Ja, ja. Siguiente parada. Tu. 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 Me saldrá el puñetero teclado del mando. No lo entiendo. Vamos pa' aquí. 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 Y maldita. Voy al lío que se monta este juego y no he cambiado. Hola. me he pasado toma castañazo cabrón, cabrón 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 Amén. 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 Esa no estuvo tan mal. La vida. Ole. Ahí está. 300 puntitos de reputación para casa. Inventario. Vale. Indicadores. Vale. Pues ahora vamos a... ¿Dónde vamos ahora? A la siguiente estrellita. No. Estrellita he dicho. Concho. Ahí. A ver. A dónde vamos aquí. vale, entonces tendré que dar la vuelta va a pasar por aquí sí pero ¿qué fue eso? ¿qué ha sido eso? por favor qué manía de hacerme esto venga, un minutito me queda un minutito no pude pasar por medio y otra portadita para la cole ciego another one bueno, pues ahora te toca a ti otra carrerita VRL ¿qué pasa colega? ¿me has enterado de lo que te dije de las carreras de mi compañía? yo vi la banda de novatos con más velas que cerebro todo un chollo si está cerca puedes ir un poco y decirme ¿cómo está el tema? gracias hola fallito de cálculo estamos otra vez ¿pero por qué cojones me saldrá el teclado este? ah, no, no, no pensé que era una carrera ¿qué era una carrera de novatos? Gracias por ver el video. Vamos allá. Adelantamiento por el Prao. Venga. Adelantamiento. Adelantamiento. Y eso era demasiado ya. Adelantamiento por el Prao. 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 Vaya, aquí no, aquí, panel instrumentalizados, panel de instrumentos, pero si me los disteis hace un momento, bueno, pues nada, vale, 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 pues vamos a empezar por aquí, que me parece que no me dieron nada de esto, pero bueno, vamos a por mejoras, a ver si tenemos alguna, vamos a ver lo que hay, motor, nada, EQ, nada, joder, ¿cuándo me es la transmisión, tío? Dale, quiero una transmisión nueva, que me hace falta, que el coche no anda, no anda, quiero una transmisión más gorda, que te pides, chaval, quiero una transmisión más gorda para mi coche, que quiero que ande más, de aquí a aquí, sí. opa no lo entiendo, tío un secundito ahora mismo vuelvo a ver si va a ser culpa tuya cerrar tú también, tú no me ha dejado vale, pues nada, volvemos otra vez aunque estoy pensando que el primero de pintura antes de ir al body shop es tontería, es una tontería, y gorda además, primero habrá que montar y luego ir a la pintura para destacar sepa siempre va a estar no 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 Bueno, vamos a ver lo que hay para montar. Nada. 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 Alerones nada. Capos nada. Tomas de él tampoco. Paros tampoco. Traseros tampoco. Espejos tampoco. Escapes tampoco. Pues llantas creo que tampoco. A ver, fibra de carbono. Oh. Bueno, pues nada. Nada más no me sube. Alerón está. Tomas de aire. Está también. Espejos está. He venido aquí para nada. He venido aquí para nada. He venido aquí para nada. He mocido engañaos. He mocido engañao. Pues... Pues... Salamaríao. Ya me equivoqué. Vamos que no vamos. Senora. 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 Oh. Senora. O... Senora. O... llegamos me mola las agujas en rojo las agujas en rojo estoy cambiando neones quiero uno naranjito no hay bueno pues blanco no 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 me quiero ir lunas tintadas si hay vale naranja magenta magenta naranja magenta venga amarillo púrpura verde azul rojo rojo el songrado la hidráulica mal alterado ya está no tengo más así espacio número uno botellita de n2o o y otra botellita de n2o y que me queda que me queda es que eso que es que es que que no hay que ha podido ir a nada por que es nada vale pues ya lo tenemos todo montao ya está montao o pues ahora sí ya podemos ir a pintura no sé si habrá algo a ver si llego a las cinco estrellas como la pau bueno vale vale siempre dices que ataje y atajo me pasé conchoco 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 oye a la gente le gusta los coches trata de que el coche de taqui así que no te cortes y personalízalo con un cambio de color pintura metalizado y discentenatoria vamos pues nada cancelar vale no toma de aire vale no puedo pintar la toma de aire pero la toma de aire no la de fibra bueno pues nada vamos no todavía no no bueno sí ya estamos en 489 fibra de carbono nada llantas naranjas spinners conchoco hummm cer esto ya está Bueno, esto todavía no, esto, esto está también, pues, bueno, de pintura, ya no puedo pintar nada más, a ver, vinilo, gemet, y las tres capas, las cuatro capas, ah, 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 las patinas, está todo, pues, ahora, cuatro noventa y uno, bueno, no llegamos a las cinco estrellas, no somos unos maus, pues, nada, a las carreritas, a seguir haciendo carreritas, vamos a por la URL, vale, venga, que me quedan dos para la siguiente fase, va, 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 va quieto he parado ok Willy si ya está todo preparado solo tienes que ocuparte de cumplir con tu parte del trato ¿entendido? oopo 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 Eso me pasa por no mirar el mapa Me he liado, pensé que era otra curva Madre, que te parió Pero quita del medio, hombre Me habéis arruinado la carrera, malditos Hola Eso por querer atajar demasiado Bonita curva Mierda Bueno Me vale Cago en la leche Mierda Bueno Sao Amén. 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 Ahí está, primera carrera ganada. Ole. Amén. 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 Gracias. Bueno, no la he leído en guardar. Gracias. Gracias. Toma. Ahí está, sí señor. Ole. Más cochecitos. Ahora me das los faros traseros, no te digo. Ahora. Ahora me los das. No me los puedes haber dado antes, cuando estuve yo en la tienda. No. Ahora. Venga, a por la última carrerita. Bueno, ahora sí. Que te pongas detrás de otro para que te haga el camino. Cuidado, es el gran campeón del norte. No, tío, no puede ser. Parece más un mamón que un campeón. Así que tú eres el que ha montado tanto revuelo. No parece que seas para tantos. Ahí tiene razón. Héroe, no tienes ni una oportunidad. Ni fuera del circuito ni en él. A ver si merecís lo mismo cuando os gane. No. 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 Amén. Vamos bien, vamos bien. Me columpié, me columpié y mucho. Pues, a ver. Vale. Esto no va mal. Oh. 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 Sería bueno frenar. Oh. 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 Vale. Oh. 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 Un saludo. Gracias. Gracias. Buah. Buah. Welche ultima volta. Buah. Olé, y cruza la línea de meta. Bien. Venga. Desbloqueamos. No, ahí no. Aquí. Se me queda la última carrera. Vale. Pues sale. Vuelvo en un momentito. Vale. Vale. Table. Dicen. Gracias. Estamos de vuelta. Vale. O sea que tengo que ir al concesionario. Voy a ir al concesionario y voy después. Me voy a hacer la carrerita esta de la fase y ya iré después al concesionario. Vamos para allá. Dale. Dale. Dale Torete que he robado. Venga. Dale. Vamos. 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 Besito. Besito el muro. Vamos. 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 Centra. Muy bonito. Pero una buena manera. a perder tiempo. A perder tiempo. venga, va, va sin perder mucho va, venga vaya mierda vaya churro me ha salido ahí va, se acabó me ha salido ahí oh, me ha cerrado demasiado, tío mmm, casi oh que cerca vi el muro ahí que mal, que mal, que mal que mal, que mal, que mal... Bueno. Última vuelta, muchacho. Y para no variar, me estampo en la última vuelta. Última. Última curva. Enfoca la recta de meta. Toma ya. No, ni campeón. Ole. Desbloqueamos zonita nueva. La zona de los almacenes. A ver qué nos dan. Una portadita. Bien. Más coches para comprar. Bien. Vaya. Vale. 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 El puerto se abre. Y alerones. Vale. Muy bien. Vale. Pues a ver. Pues vamos a empezar. Ya que estamos aquí. Empezamos aquí. Vamos a ver si somos capaces. Venga. Vale. Vale. Venga. Vale. Vale. Y no ha sido posible, no pude a la primera. No pude a la primera. Toma ya. Ahí sí. Ahí sí. Solo 100, pero bueno. Coche gratuito. Un circuito, derrape y spring. Derrape, aceleraciones. Coche complementario. Tres calle X. Y cualquier coche de confesionario. Son 6.000 por firmar y 2.100 por carrera. Son 100 más por carrera. Son 3 carreras, son 300. No, no yo. Lo mejor es esto. Lo mejor es esto y el coche gratis. Vale. Pues ahora sí. Es la hora. ¡Qué bonito! Bueno, pues nada. Oye. Puede que quieras echar un vistazo con Harbour. He oído que acaban de abrir la carretera. De momento voy a hacer lo que tengo aquí. Tres. 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 Gracias. Me equivoqué. ¿Qué pasa? 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 venga me ha cerrado muy pronto maldita me he entretenido por el camino maldita me he perdido el punto a esa curva pero bueno tío 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 no 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 a ver tío centra eh me digas que perdí la carrera tío me digas que perdí la carrera porque es para matarme y perdí ahí la carrera chaval madre que me echó para matarme pues nada reiniciamos esto no puede quedar así madre acabo de ver un coche volar me diga me diga me diga y me diga Amén. Mal me está saliendo, ¡qué mal me está saliendo! Esto estuvo mejor, sí señor, esto estuvo mejor, venga. Venga, va. Y así señores es como no se debe tomar una curva. No se debe tomar una curva. No se debe tomar una curva. No vamos mal, no vamos mal. Buena. Dios. Venga, va, va, va. Venga, va, va. Venga, va, va. Venga, va. Y ahora sí. Ahora sí, señor, por fin. Venga. Venga. ¿Qué me das? Más coches, jolipa. Venga. Nos vamos a grado N2. Vale. Venga, ahora. Otra carrerita, otra carrerita. Tú, venga. Venga. A ver, soy yo, por si me pierdo. Por si acaso me pierdo. No se lo ve. Vamos. Uy, que dolorito. Uh. Uuuu. Vamos allá. Tiene un agua. Tiene un agua. Dimezco. Tiene. Tiene un agua. Tiene de agua. Tiene agua. Tiene agua. Tiene agua. Tiene agua. Tiene agua. Tiene agua. Qué mal, qué mal, qué mal Malísimo, malísimo Esta no me hace la pena ni acabarla pero... hostia... tío... Puh, qué mal, tío... Qué mal, qué mal, qué mal Es que ni de casualidad los cojo Buah... malísimamente mal Se me van mucho Qué va, qué va, qué va, qué va Ni de casualidad Como no hago una salida No hago una salida Bueno, no está mal No está tan mal Tuvos de escape Bueno... vamos a hacer un ruido Hacer ruido por el mundo Vale... Pues... concesionario Venga... No estoy... Bien... Aquí voy... No... ¿No? Gracias. Vamos a ver qué tenemos de coches aquí. No, 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 tampoco, no me mola, no, 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 este sí. Bueno, pues me pillo mi golf. Este es mi golf, mío y de nadie más. Y vamos a ir a la garaje a aceptar selección de coche. Vale, puedo coger dos más. Vale, puedo coger dos más. Pues uno creo que lo tengo casi... Tía, es que el supromeñado mogollón... Y ahora volvemos a coger el cacharrito... Venga, con nuestro miata por el mundo. ¡Arriba ese miata! ¡Papá! 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 No, que esto es un calle X, joder. ¡Madre de la mamá hermosa! yo pensando que era el de rapes 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 un poco perdido, sí, porque no estoy donde yo pensaba, vale, ahora, aquí estaba, el azul, el rojo y el otro azul, estaba más o menos, vale, por la autopista no, 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 y aquí está, la pintura, eso es, Acceso a tipos de secciones de pintura y nuevos vinilos, bien, bien, a ver, aquí está de la vista entera. No, no. Si, atrás, pintura, la alero no lo puedo poner, a esta si, esta es una ya en pintura, esta Así. Wow. No frenos. Esto no ha dado. No. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Tú. ¿Ya tengo desbloqueado? Ya tengo desbloqueado prácticamente todos menos el NFS1. Vale. Sí, pero con esto me hago únicos. No me sube tanto. Especiales. No me sube tanto. Tampoco me sube tanto. Tampoco me sube tanto. De concurso. Tampoco me sube tanto. Pues nada. Corrocería. codificado. Muy bien. No me sube tanto. No me sube tanto. Me sube tanto. No me sube tanto... Vale. Otro de carrocería, sí, sí, amarillo, vale, tercero de carrocería. Otro de carrocería, sí, amarillo, vale, tercero de carrocería. Vale. 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 Venga. No, este ya está. No, este ya está. No, este ya está. No, este ya está. Vale. Sí. Entonces... Eh, se voy por aquí. Bueno, aquí está la otra de mecánica. Ahora te voy a hacer solución de peso a nivel profesional. Mejor el movimiento neumático de frenos. Bien. Motor. Ahí está. Vale. Dos. Yoko Hama, siempre. Yoko Hama. Bueno, sí. Premo. 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 El coche a dieta. Menos peso significa más velocidad. Es tan simple como eso. Vale. Esparco, venga. Esprime algo más de potencial. Turbonada. Vale. Pues ahora vamos al concesionario amarillo. A ver si me acuerdo cómo se llegaba. Esparco. 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 Dos. Vale. 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 Esto está. Neones. No hay más. Vale. Unas tintadas tampoco. Pero bueno, la puedo poner. Estas que le quedan mejor. Venga. Unas tintadas. Luces. En amarillo. Sangrado del NOX. Que ya me había servido la última vez. Perfecto. Hidráulica. Y ahora tengo al máximo. Maletero. Diseño maletero. Diseño maletero. Diseño maletero. Está este. Entonces ahora es. Vale. Un dos cuatro jugadores. Genial, genial. Vale. Un subwoofer de estos gordos. Vale. Si. Aquí. Que va. Ahí. La pantallita de marras. Alpines. Porque yo he sido un chico alpine. Joder. Un subwoofer de estos gordos. Que vean. A ver, ahora luego spinners. Estos, obviamente, siempre es más grande. Pero, ¿por qué me dices que tengo activado el capó dividido si luego no me alejas? Vale. Entonces, ya tengo todos los concesionarios de aquí. Estupendo, estupendo, estupendo. No sale. No sale. No sale. Venimos a esta sea. Muy bien. Venga, pon un derrapillo. No sale. No sale. Gracias. No sale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí sí. Vale. Vale. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Y... 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 Me lo creeré. O será... Un tangador... Un tangador... Vamos a ver... Vamos a ver... Y... 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 Venga... 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 Vamos... Os... 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 Y... 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 Uf, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Neones de colores, y abanico de colores, pares en sus neones. Uf, esto va a ser complicado. Esto ya va a ser complicado aquí. ¿Vale? 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 Qué mal. Ni de coña. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con este ya empieza a costar. Con este ya empieza a costar. Más carbono. Vale. Transmisión. Por fin la transmisión. Madre del amor hermoso lo que costó. Madre del amor hermoso. 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 nada, transmisión, aquí no se ve que me ha gole nada, pero bueno, hay que dar tres, tres, vale, 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 la próxima es el turbo, vale, vale, si, vale, configuración, vale, hacia la máxima, en el tercero, la unidad de control, ahora está en el sitio adecuado, los oxido nitroso, eso sí que es la mente, el gas emboteñado, proporciona un aumento temporal de potencia, al meter en el frío en el botón, video, hay que tenerlo, pues nada, vamos a hacer una prueba, que se va, no, 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 que me pillaste contra aquí, tío, no, está cambiando el neu, más arriba, ahora va un poco más arriba, Bueno, vale Servirá Vale Está muy bien Vale Fuera de aquí Pues ahora, ¿a dónde vamos? Vamos y vamos hasta aquí Oye, tío, no me marees, ¿eh? Tío bien, vamos a ver qué tal va. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Vale, bien. Vale. Vamos a ver qué tenemos ahora. Vale. 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 No va a estar mal, el sprint. ¡Cabrón! Si no se puso a dar marcha atrás, tío. Vamos. Tío. ¡Cabrón! Cabrón. Gracias. 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 No está nada mal. Bueno. Pues nos vamos. Baraje. Aceptamos. Guardamos partida. Y salimos al veno principal. Y ahora finalizamos. Señores y señoras. Mañana será otro día.